Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo más de Digimon Car Game Bienvenidos amigos para el canal Y bienvenidos hoy a un nuevo Deck Profile Uno que realmente me habéis pedido Cosa que me llama muchísimo la atención Agradecería a la gente que ve los vídeos de Digimon que me diese más feedback Que me dejase en los comentarios qué es lo que piensa De verdad, lo agradecería muchísimo Sé que hay mucha gente que ve los vídeos sin tener ni idea Simplemente porque los hago yo Y eso es algo que os agradezco muchísimo Pero a todos aquellos y aquellas que estéis interesados en el juego Por favor, dejadme feedback en los comentarios Me gustaría aprender, me gustaría saber qué es lo que pensáis Me gustaría saber si creéis que debería hacer algún cambio O si pensáis que alguna mecánica que estoy pensando yo No está del todo bien implementada en el mazo Así que por favor, insisto, dadme feedback Que al fin y al cabo estos vídeos los hago para disfrutar Porque me gusta muchísimo el juego Me lo estoy pasando muy pero que muy bien con este jueguito Y quiero crear comunidad, de verdad Además, os invito a que me sigáis en el resto de redes sociales Tenéis Twitter y Twitch ahí abajo en la descripción Sobre todo en Twitter, porque ahí informo sobre prácticamente todo Pero en Twitch también, porque en BT6, que ya sabéis que es la siguiente expansión Que se acerca, se vienen cosas muy, pero que muy grandes Así que, insisto, estad atentos, seguidme en el resto de redes sociales Y vamos, sin más, con el deck profile que más ganas tenía de hacer Que es nada más y nada menos que un deck profile anti-Rookie Rush Este es el mazo que he estado jugando durante el último mes aproximadamente Yo diría que quizá un poquito más Y es un mazo que me ha dado muy buenos resultados Contra Rocky Rush Y contra el resto de mazos, pues hay que reconocer que es un poquito Bastante poco estable No os voy a mentir De las, a lo mejor, 20-25 partidas que he estado testeando contra Rocky Rush Porque he estado testeando bastante con colegas y demás En la mayoría de ellas he ganado Por no decir que en un gran porcentaje de ellas Sin embargo, en el único torneo en el que me he enfrentado a una Rocky Rush Que yo he ido a los torneos, a los últimos torneos que me he apuntado He ido con el único objetivo de intentar molestar a los jugadores de Rocky Rush Era mi único objetivo Sin embargo, la única vez que me enfrenté a un jugador de Rocky Rush Que fue a un español en uno de los últimos torneos Me pegó una paliza increíble Ahora os diré cómo fueron las sensaciones de esa partida Pero en general, primero vamos a hablar de este deck profile De los cambios que haría yo Porque obviamente para mí no es óptimo ni muchísimo menos Yo de hecho creo que haría unos cuantos cambios Pero también es cierto que no lo he querido orientar únicamente a Strop Pad Para molestar a Rocky Rush Porque obviamente te vas a encontrar muchos más mazos por norma general Y te echarme únicamente contra Rocky Rush Implicaría ser bastante poco efectivo contra el resto de barajas Con lo cual he intentado buscar un pequeño equilibrio En el cual sea una baraja jugable Una baraja que tenga sus mecánicas y que pueda estar bastante bien Que pueda llegar incluso a molestar a cualquier mazo Y que contra Rocky Rush pues suela tener la voz cantante Sin embargo ya os digo que puedo perder perfectamente contra Rocky Rush Por mucho que mi mazo esté pensado totalmente contra ello Así que vamos al lío, vamos allá Este es mi mazo de Rocky Rush Obviamente es negro El color de los blockers Por norma general El color de la mecánica de reboot Y en general, para mí, uno de mis colores favoritos de Digimon Car Game Sinceramente me pone muy triste que hasta el momento no se esté jugando Pero con BT6 la verdad es que pinta bastante bien El que este color se llega a ver en el meta De hecho tengo muchísimas ganas de ese mazo de alfamon con los craniamon Que ya mis craniamon están esperando aquí en la cajita A ser utilizados Que tengo muchas, muchas ganas de utilizarlo De hecho craniamon es una de las cartas que había barajado meter en esta baraja Sin embargo insisto Por mucho que creo que vendría mejor contra los rookies O contra los rookie rush, perdón Creo que empobrecería muchísimo el funcionamiento de la baraja contra otras barajas Así que sin más al final decidí jugar de esta manera Siendo un poquito agro con los level 6 E intentando con los level 7, en particular con uno de ellos Y con el resto de la baraja Pues bueno, frenar a esa rookie rush que tan molesta es actualmente Pero bueno, primer huevito que vamos a llevar Vamos a llevar el capuribon de reboot Básicamente porque la mayoría de nuestros bichos tienen reboot He estado planteándome el llevar más de estos Porque también es cierto que llevamos bastantes blockers Y tenemos una carta que convierta a nuestros Digimon en blockers Pero como yo únicamente llevamos dos copias Yo creo que no es que merezca tantísimo la pena Al final lo que busco con llevar los rebooters O blockers Realmente no es únicamente parar a los Digimon más poderosos Como os había mencionado Lo que busco es parar a rookie rush Y para parar a rookie rush ya llevo bastantes cartitas Con lo cual yo creo que centrándonos un poquito más En tener un poquito más de poder en los Digimon que tengan reboot Que por norma general nos va a hacer falta Con este Metal Gargumon y demás Pues yo creo que lo aprovechamos bastante más Sin embargo, por favor, yo creo que cualquier tipo de modificación Estaría bien planteada Llevamos también bastantes blockers Así que no estaría del todo mal Pero bueno, pasamos directamente con los rookies Vamos a llevar un único rookie ofensivo Que va a ser este Toyagumon Que no es que sea ofensivo Sino que básicamente es el que convierte Nuestra pila en una pila bastante potente Aunque sí que es cierto que la mayoría de nuestros level 6 Tienen reboot Por no decir todos nuestros level 6 tienen reboot Nuestros level 7 no Y obviamente nos interesa que lo tengan para poder hacer el máximo año posible Con las heredadas Llevamos este Toyagumon Que si está en nuestra cadena evolutiva Le vamos a dar al Digimon de arriba reboot Cosa que obviamente es muy pero que muy buena Para evitar que los Digimon rivales puedan atacarle Básicamente para protegerle Y también pues bueno Para activar, insisto, esas heredadas Que veremos un poquito más adelante El resto de los Digimon que llevan Son todos, absolutamente todos blockers El Agumon del starter Sin más, una buena adición para este mazo Tendríamos el Comandramon, este es de BT5 El cual evoluciona por 0 pero se juega por 4 Que no es que esté del todo mal No os voy a mentir No creo que sea la mejor alternativa Podría haber hecho algún que otro cambio por aquí Y luego el Gotsumon Que también es más de lo mismo Se juega por 3, evoluciona por 0 3000 de poder Está bien, no está del todo mal Así que sin más Estas serían las alternativas Que estaba llevando yo para Para lo que serían los rookies De este mazo Aunque insisto, siempre hay alguna que otra Modificación que podríamos hacer Por hacerle así un pequeño ojo Sin ir más lejos Que podríamos implementar Es que yo creo que Yo creo que son las mejores opciones Quizá el Toyagumon este Que está bastante bien Porque por norma general Lo que buscan los mazos de Rookie Rush Es intentar guansotearte En un solo turno Por norma general No te van a ir chequeando poco a poco Te van a llenar la mesa Para, en el caso de que necesiten hacer Las Spiral Masquerade Que ya sabéis que es esa carta Molesta Que cuantos más bichos en campo Más daño hace O más limpia la mesa del rival Pues esto nos vendría muy bien Para robar las cartas Que vamos a necesitar Así que Toyagumon Podría ser una buena edición De hecho Es posible que para la próxima vez Que lo juegue Quite a estos Comand Ramones Y meta al menos Dos de esos Toyagumon Para intentar robar Un poquito más Así que sin más Yo creo que Estas podrían ser Una buena alternativa Pero podríamos cambiarlo También por otras Pasamos con los level 4 Aquí es donde os decía Que me estoy techeando Más contra la Rookie Rush Vamos a llevar Tres Mecanorimon Podríamos llevar cuatro Perfectamente Ya sabéis Este Blocker Que cuando bloquea Satisfactoriamente Puede volver a girarse Y volver a bloquear En el mismo turno Todas las veces que quiera Es decir Bloquea Si mata Se restandea Bloquea Si mata Se restandea Así sucesivamente Una carta muy potente Que si la compamos Con alguna otra carta Como podría ser El Tai Camilla Este de Os lo voy a poner por aquí Porque no lo llevo en el mazo Con el Tai Camilla Este Está bastante decente Dado que nuestros Digimon Van a tener Mil de poder más Durante el turno del rival Ya se conviertería en un Blocker De 7000 Si llevamos un par Un Blocker de 8000 Que se restandea constantemente Es una auténtica barbaridad Sin embargo De por sí La carta es bastante decente Y decidí No llevar los Tai Y buscar más Una carta que me permitiese Robar Las que Las que yo necesitase Las cartas que yo necesitase Como sería el Easy Llevamos los Shademon Un Blocker que se juega Desde Security En el caso de que lo De que lo saquen De que se estampen En seguridad Contra este Shademon Obviamente Otra carta 100% pensada Para parar a Rocky Rush Si no podríamos Haber llevado En la otra alternativa A Greymon Que es el Black Gaogamon Creo que se llama Creo que es el Black Guagamon Que hace exactamente Lo mismo que Greymon Que es que si el Digimon Tiene Reboot Le da también Yamming Es que juraría Que se llama Black Gaogamon ¿Black Gao? ¿No va a salir? ¿Lo he escrito mal? ¿Lo habré escrito mal? Es que si pongo Black Black Pues ¿No? Aquí está Sí exactamente lo mismo Que si tiene Reboot Le da Yamming Una mecánica Que nos viene Muy pero que muy bien Para poder evitarnos Cualquier cosa De descuidos Y de problemas Contra Barajas Que no sean Rocky Rush Insisto Contra Rocky Rush Por norma general No nos va a hacer falta El Yamming Pero en algunas ocasiones Incluso nos puede hacer falta De hecho Insisto Luego os comentaré La experiencia que tuve yo Contra Rocky Rush En el último torneo Porque fue De traca Fue realmente de traca Pero bueno Llevamos a los Greymon La mejor cadena evolutiva De negro sin lugar a dudas Desde que Desde BT1 Que fue cuando salió Esta cadena evolutiva El objetivo es llevar Toyagomon Que nos da Reboot Greymon Que si tenemos Reboot Tenemos Yamming Y Metal Greymon Encima Que si tenemos Reboot También nos da Security más 1 Al Digemon Que tengamos arriba Lo cual está muy bien Porque lo podemos combar Con este Black War Greymon Que ya de por sí Tiene Security más 1 Y chequear Bastantes vidas En este caso Chequear hasta 3 vidas Lo cual está Bastante bien Me gusta muchísimo el combo Es un combo un poco más agro Pensando en Insisto Ganar a barajas Que no sean Rook y Rush Pero Pero quizá no es De las mejores cosas Que nos podamos encontrar Llegué en su momento A plantearme En poner más War Greymon De estos Que es un Blocker Por defecto Que tiene también Reboot Lo cual está bastante bien Que tiene únicamente 11.000 de poder Pero No sé Pensaba que perdía Bastante potencia ofensiva Al final acabé manteniendo Estos Black War Greymon Pero yo creo que Cualquier alternativa También Tampoco estaría Del todo mal Al final Siempre vamos a buscar Tener ese Reboot Y que nos den ese Yamming Con lo cual Nuestro poder No es tan importante Por norma general Con lo cual La idea sería Mantener las cadenas Evolutivas Estas del Yamming Si tenemos Reboot Lo máximo posible Tener esos Black Gaugamon Que os he enseñado Para intentar mantener El Yamming Y el poder Al final No resulta Del todo Importante También llevaríamos Estos blockers De evolución Por uno Como siempre Una carta muy Pero muy decente Los bloques Del starter Y en cuanto a level 5 Como os había mencionado Los 4 Metal Greymon Llevamos 3 Warumon Zabon Una carta que se puede jugar Perfectamente a pelo Muy decente Por si acaso te brickeas Tienes ahí un level 5 De base Y puedes evolucionar Encima Directamente Al Black War Greymon O a Si al Black War Greymon Porque al Metal Garumon Por lo más general No te va a interesar Y también al Megadramon Que convierte a cualquier Digimon level 6 O superior En blocker Lo cual está muy bien Porque básicamente Si tenemos blocker Si tenemos reboot Pues va a ser un Digimon muy pero muy peligroso Contra el que el El rival va a tener que lidiar Así que bastante decente Tendríamos por aquí Estos Estos level 5 Y en cuanto a level 6 Como os había mencionado War Greymon Que me gusta llevarlo Simplemente O sea me parece una carta pocha No os voy a mentir Me parece relativamente pocha La carta Si que es cierto que está bien Lo que combinaría Con la cadena evolutiva De Toyagumon Greymon Y Metal Greymon Aunque si que es cierto Que por defecto Tiene reboot Yo creo que Hubiese sido más interesante Que no tuviese reboot Y que tuviese otra mecánica Porque el reboot De por si se lo da El Toyagumon Que si Puedes no tenerlo Y te puede venir bien El reboot en ese caso Pero No se Siempre me parece Un poquito soso Igualmente Podríamos llevar más Más cartas de estas Más copias Blackguard Greymon Que me parece la carta negra Más ofensiva actualmente Si obviamente Es que claro Los level 7 No son cartas negras Pero Blackguard Greymon La carta negra ofensiva Más decente Que creo que tiene Un negro ahora mismo Bueno Podríamos tener el otro Blackguard Greymon El promo Que se centra en hacer Digiburst Y chequear más vidas Pero en general Esta está muy Pero que muy bien Me gusta muchísimo También con reboot Y Metalgalbumon Una de las estrellas De la baraja Contra también Otra de los mazos Más asquerosos del meta Como podría ser Security Control Cuando evolución Cuando evolucionamos Digiburst 2 Y traseamos una seguridad En el caso de que El campo del rival Tenga un Digimon De level 6 O menor O sea De coste 6 Perdón O menor Vamos a tener que destruírselo En el caso de que no Vamos a poder trasear Una seguridad Esto viene muy bien Insisto Contra Security Control Porque nos quitamos De encima Básicamente Bastantes cartas Muy pero que muy molestas Así que está bastante interesante ¿No? Metal Garummon Sin duda El Boss Monster Del mazo El que más brilla De por si también Tiene reboot Está bastante bien Y ese Digiburst También me encanta Aunque sí que es cierto Que nos estaremos quitando Por norma general Cadenas evolutivas Bastante interesantes En el mazo En general Llevamos Bastantes cartitas Que no tienen cadenas evolutivas O que no tienen sources En el sentido De habilidades heredadas Y nos los vamos a poder Digiburstear bien Pero en muchas ocasiones Vamos a tener que Digiburstear Cosas bastante interesantes En el caso De Digiburstear De un Metal Garummon Pues oye No nos importa Quitarnos el Toyagumon Pero ya estaríamos Quitándonos la probabilidad De que nuestro level 7 Tenga blocker Así que hay que tener Ese tipo de cosas en cuenta ¿No? Nos pasaríamos con los level 7 Que aquí es donde tengo claramente Que es donde Escasea O donde flojea Mi baraja Sin duda Omnimon Alterese A tres copias Sería mil veces mejor Que dos copias de Zwart Y uno de Alterese ¿Qué es lo que pasa? Que me abrí Cuatro cajas de 1.5 Y solo tengo Un Omnimon Alterese Y de hecho ya sabéis Que me abrí Cuatro cajas de BT5 Y no tuve Ni un solo Omnimon Thwart Me los he tenido que comprar A Tocateja Cosa que me duele bastante Pero bueno Omnimon Thwart Es una muy buena carta Aunque El deck negro Que está jugándose ahora Por excelencia Es un Turbo Omnimon Thwart De Fit No este Omnimon Thwart ¿Por qué? Porque mete mucha presión Molesta muchísimo Es capaz de limpiar campo Y al mismo tiempo Limpiar también Tamers Lo cual está bastante decente Encima evoluciona Únicamente por tres Y sí que es cierto Que por norma general Jugar este Omnimon Thwart En esta baraja Va a significar Darle mucha memoria al rival Y que pueda hacerte Realmente destrozos Pero es una muy buena carta Al diga evolucionar Recordad Mileamos tres Vamos a poder jugar Dos cartas De hasta level 8 De coste 8 o menor Podemos jugar Directamente el MetalGreymon Para evolucionar encima El BlackguardGreymon Y seguir metiendo presión Podemos jugar en MegaDramon Para setear un Blocker Más adelante Lo cual está bastante decente Pero de nuevo Este es el mazo Que yo puedo jugar Sin embargo Para jugar 100% contra RookiRash Quitaría 100% Los Omnimon Thwart Y metería Otros dos Alter S O otro Alter S Y un Thwart De Fit Lo cual está también Bastante decente Es una carta agro Un poquito más agro Y que limpia bien Insisto Lo cual está bastante bien Luego por otro lado La carta por excelencia Contra RookiRash Es esta de por aquí Es una carta Que va a destruir Todos los Digimon De coste O sea de PlayCost De coste de jugar De tres o menos Es decir Básicamente te vas a cargar Casi todos los Rookies del juego Hay algunos por ahí que no Pero en la baraja de RookiRash No se suelen jugar Rookies De coste 4 o mayor Con lo cual En el momento Te salte Una de estas en Security Vas a limpiar Toda la mesa del rival Y si estamos contra cualquier otro tipo de mazo También está bastante decente Yo que sé Nos plantamos contra un Lord Nightmon Lo bajamos de level 6 Pasaría a level 5 Level 4 Level 3 Y el level 3 Por norma general Va a ser destruido En la mayoría de los casos Es una carta muy decente Que sí que es cierto Que al llevarla a 4 copias Estamos un poco ¿Cómo decirlo? Estamos un poco condenados A lo que viene a ser el briqueo Pero insisto Contra RookiRash es una maravilla Si ves una de estas Durante la partida Es muy raro que pierdas Y si ves dos Contra RookiRash Literalmente has ganado O sea Te esperas un poco Que llene mesa La tiras Te esperas otro poco Que llene mesa Y la tiras Y por norma general De dos limpiezas El mazo de RookiRash No se puede recuperar Os lo digo porque Lo he testeado Lo he testeado mucho Y a pesar de que En el torneo me estampé Pues me ha funcionado muy bien Y es muy satisfactorio Limpiarle la mesa a RookiRash Como tamer Llevamos Isizumi Para colocarnos un poquito Las cartas De nuevo Tampoco es que me haya funcionado Excesivamente bien Podríamos plantearnos El llevar al Taikamiya Para aumentar el poder De nuestros blockers De SMK Norimor Lo cual estaría bien Pero bueno En general Isizumi Me ha funcionado bien Me parece una muy buena carta Te eliges un poco al final Que es lo que vas a robar En los próximos turnos Aunque si que es cierto Que por norma general Muchas veces que lo jugaba Era en plan de Vale pues no me sirve Ninguna de estas tres cartas Pero bueno Es lo que hay No pasa absolutamente nada Son cartas Y no se puede hacer nada Como os mencionaba Me ha funcionado muy bien Este mazo contra RookiRash Insisto Un win ratio Muy decente Que es lo que pasa Que en el torneo Pecho frié Os explico lo que me pasó En el torneo Porque fue muy pero que muy curioso Aparte de que mi rival Es un buen jugador Ya os he dicho Que para jugar RookiRash No es que haga falta Ser muy buen jugador Pero reconozco Que he jugado más veces Contra ese jugador Y es un buen player Sin embargo Pues bueno Tuvo muchísima suerte Entre ellas Pudo ver la mayoría De las Spiral Masquerade Que ya sabéis Que es esta carta Que a mi forma de ver Debería ser baneada 100% Esta carta Que cuantos más bichos Tengas en mesa Pues más vas a poder limpiar Quitas 3000 de poder A varios Digimon Activando este efecto Por cada bicho Que tengas en el campo Pues bueno Si tienes 4 o 5 Rookies Vas a limpiar Todo el campo del rival Por norma general Recuerdo que Si no recuerdo mal Esta carta Le saltó un par de veces En security Y otra de las cosas Que más me molestó En una de las partidas Que fue lo que me sentenció Totalmente Es que En uno de los turnos En los que Estaba en una muy buena posición Si no recuerdo mal Había limpiado mesa O algo por el estilo En uno de los turnos Tenía a mi Metal Greymon Preparado para Para atacar Sin Greymon debajo Que como os había mencionado Pues es una carta Que te va a proteger De la seguridad Que es lo que pasa Tu normalmente Jugando contra Rookies No te preocupas Por la seguridad Que es lo peor Que te puedes encontrar Pues precisamente Esa Esa Spiral Máscara Pues bueno Que es lo que me encontré yo Al chequear con Mi Metal Greymon Sin Yami Pues me encontré Un Puppetmon Una baraja Una carta tech Que está bastante bien pensada Obviamente es una carta Bastante decente Para evitar Los blockers del rival En alguna situación y demás Pero que Pues bueno Me la encontré de cara Me estampé en seguridad Contra una Rookies Y eso literalmente Le dio la partida al rival Lo cual me molesto muchísimo Ya os digo Porque Porque insisto Lo había testeado Y había funcionado muy pero que muy bien Y luego llegó un torneo importante Y pego una pecho friada Realmente increíble Pero bueno Ya os digo yo Que me funciona muy bien Que el mazo es divertido El mazo está muy guay Mola ver en muchas ocasiones Cuando el rival dice No, pero, pero ¿Cuántos de esos son blockers? Y tú dices Aproximadamente todos Todos son blockers O sea tenemos Tres de nuestros cuatro Rookies Son blockers Tres de nuestros Cuatro Champions Son blockers Luego el level 5 Nos convierte en blocker Al level 6 Luego tenemos un blocker Que sería el Wargreymon Y encima podemos convertir en blocker A los level 7 Que si quitamos a los Zwart Y metemos más al Terese Ya os digo yo Que funciona muchísimo mejor Pero bueno Algunos me habíais preguntado Por mi deck anti-Rookie Rush Este es mi deck anti-Rookie Rush Haría cambios Sin duda De hecho aún Me gustaría darle alguna Contravuelta de tuerca Pero me lo he pasado muy bien Jugando este mazo Me encanta jugar este arquetipo Y espero poder seguir jugándolo En el futuro Por lo pronto Me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así por favor Dadle un pedazo de like Y suscríbete al canal Insisto Dejadme feedback en los comentarios Que es lo que pensáis Si os gustaría Ver más tipos de mazos De estos un poquito más off-meta O más centrados en En algo más personal Como Hacer counter a una baraja en particular Y también recordad Que tenéis el enlace En la descripción A Mystic My Shop La mejor tienda de productos TCG Recordad que por ahí También tenéis el código de descuento Que con el código de chaval Os lleváis un descuentito extra Para todos vuestros Vuestros pedidos de Digimon Y si no recuerdo mal También De Dragon Ball Super Carreiro Por lo pronto Me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo Gracias por el follow Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!